Música Ciudad de mis amores, antigua y religiosa, la de la bella estilfe y castra doctoral Te conocí asomando tus cretas al barranco, el pozo que es el centro vital de la ciudad Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer El corralón de carros, el abrocalabomba, decide que te cuentes si no es para volver Lárgate hermano mío, contalla tus muchachos, costumbres y leyendas que yo no olvidaré Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer El corzo en San Vicente, el ciego de la flauta, y aquel cochero en plaza que se quedó de a pie Música Recuerdas buena amiga los años juveniles, la Córdoba de antaño de mi primer amor Y aquel carambía nuestro, que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos Recobas y balcones de estilos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó Cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón La voz del mundo cartos, cantó su serenata, el fulle de siriaco, le hizo fondo musical Y la guitarra criolla, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su val sentimental Y la guitarra criolla, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su val sentimental Y la guitarra criolla, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su val sentimental Y la guitarra criolla, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su valenta Y la guitarra criolla, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su valenta Y la guitarra, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su valenta Y la guitarra, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su valenta Y la guitarra, de don Cristino Tapia, dejó para mi Córdoba, su valenta